Que lindo es el amor cuando llega de verdad Que lindo es saber que en alguien puedes confiar ¿Por qué temerle tanto si nadie morirá? Solamente moriré cuando no se quiere más Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad ¡Ay, amor! Que lindo es el amor cuando llega de verdad Que hermosa sensación que te causa cuando estás Es una ansiedad que no se puede aguantar Que no te deja dormir, todo lo quieres ya A veces el amor te enseguece hasta sentir Que hasta tu corazón no pertenece más a ti Y no existe nadie más que te pueda importar en este mundo los dos Pero que triste es el amor cuando te dañan Que feo es el dolor cuando te engañan y te dejan sufriendo así Pero que triste es el amor cuando se aleja Que feo es extrañar cuando te dejan y te quedas solo así Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad Y a mí, ¿qué me van a hablar de amor, eh? ¡Ay, amor! Y que lindo es el amor Y que raro a veces es Donde menos lo esperas Ahí lo puedes encontrar Y no hay ninguna ley Que te ponga a una edad Solo su forma de ser Te enamorará A veces el amor Pensé que se hasta sentir Que hasta tu corazón No pertenece más a ti Y no existe nadie más Que te pueda importar en este mundo los dos Y nadie más Pero que triste es el amor cuando te dañan Que feo es el dolor cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero que triste es el amor cuando se aleja Que feo es extrañar cuando te dejan Y te quedas solo así Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad Pero que triste es el amor cuando te dañan Que feo es el dolor cuando te engañan Y te dejan sufriendo así Pero que triste es el amor cuando se aleja Que feo es extrañar cuando te dejan Y te quedas solo así Pero que lindo es el amor cuando llega de verdad Música Música Gracias por ver el video.